El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive en la laguna y no se lava el pie Porque no quiere El sapo no se lava el pie No se lava porque no quiere Él vive en la laguna y no se lava el pie Porque no quiere ¡Qué apestoso! Esa música del sapo está muy fácil, ¿no? ¿Vamos a cantar usando solo una vocal? Entonces vamos a comenzar por la A Al sapo no se lava el ba No se lava para cana cara Al papa ala la cana Y no se lava al papa para cana cara ¡Qué apestoso! Ahora usando la E Y luego las demás El sapo no se lebe el pie No se lebe porque no quiere Él vive en la laguna y no se lebe el pie Porque no quiere ¡Qué apestoso! Pil sipi, nisilibi, 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 pirquini, kiri Pilibibi y lili, guini nisilibi, pirquini, kiriquistisi ¡Oil opa no solo vuelvo ¡Oil opa alula lo golo! ¡¿ roubo al обычado golo?! ¡Pare conabi! ¡Cómo es tu sozoc! ¡O el opa no solo vuelvo ¡No solo vuelvo por vu 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 vu.